... Muy buenas tardes, bienvenido además a este público fiel, que cada día os veo y da gloria a veros porque veo caras muy conocidas que vienen día tras día a descubrir estas jornadas de arte flamenco. Hoy, como no podía ser de otra manera, lo centramos en el tío Sabas porque tanto el festival como las jornadas gira en torno a Sabicas. Sin Sabicas hoy no tendríamos festival, sin Sabicas no tendríamos jornadas, sin Sabicas tendríamos muy poco flamenco hoy en día. Así que, claro, y para hablar de Sabicas también tenemos que traer a los que mejor conocen a Sabicas. Y uno de los grandes conocedores de Sabicas es Norberto Torres. Tengo el placer de conocer, de presentaros a Norberto Torres, que viene además de la vecina Francia. Por cierto, que Francia es una nación, es un estado muy flamenco, es una nación muy flamenca, tanto o igual como España, porque ese sur de Francia tiene una afición al flamenco que es impresionante. Y hay un montón también de festivales, más grandes, más pequeños, pero hay sobre todo mucha afición. Norberto Torres es un gran conocedor, es un experto en guitarra flamenca. Y además a Norberto Torres ya también forma parte de Pamplona y ya va a formar parte del Festival Flamenco en Fae y de las jornadas que estamos haciendo en torno a él. ¿Por qué? Porque Norberto Torres también es un protagonista principal en el fabuloso Sabicas, ese magnífico documental que, por cierto, lo grabaron los compañeros y amigos Tony Sasal, que están aquí además acompañándonos en estas jornadas también grabando estas magníficas jornadas, Tony y Pablo Calatayud, que fueron los que realizaron ese maravilloso documental en 2012, el año de su centenario, el centenario del nacimiento de Sabicas. Y como decía, Norberto Torres es un protagonista fundamental, porque eres clave, eres una parte del eje del documental, porque eres gran conocedor. Pablo y Tony contactaron contigo porque habías investigado mucho sobre la guitarra flamenca y sobre Sabicas, porque era la referencia. Como escritor también tienes una biografía impresionante, eres un experto en la materia y como escritor también has publicado varios libros de investigación en torno a la guitarra flamenca, por ejemplo, la historia de la guitarra flamenca, el surco, el ritmo y el compás, guitarra flamenca volumen 1, guitarra flamenca volumen 2, lo contemporáneo y otros escritos. También enfocado en el niño Ricardo, su vida y obra. Y también es autor de cinco capítulos de la historia del flamenco publicado en la editorial Tartesos en el año 95. Bueno, autor del manual reglado por la Universidad Internacional de Andalucía para la introducción del flamenco en las escuelas, cuestión también fundamental esta. Y también Torres es colaborador habitual de la revista francesa especializada en guitarra acústica. Y recientemente acabas de publicar un libro en Barcelona sobre la configuración de la guitarra clásica flamenca de Ediciones Carena, en colaboración con el concertista Carles Trepá. En fin, entonces, hoy que gira en torno a Sabicas, estas jornadas, con todos vosotros, Norberto Torres, el gran conocedor y el gran investigador de la figura de Sabicas. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación y mi agradecimiento también a la Flamenco On Fine, a este magnífico festival que estamos disfrutando este día, para invitarme y poder aportar las últimas investigaciones que he podido realizar en torno a Sabicas. Estuve hace dos años, justamente en el centenario, y ya avancé alguna línea, alguna idea. De hecho, están publicadas en internet, se pueden ver. Tengo la alegría de ver a alguna persona que estuvieron hace dos años, familiares de Sabicas, conocedores de Sabicas y que han tenido ocasión de estar con él. Por lo cual, lo que he querido hacer, no repetir lo que dije hace dos años, sino seguir avanzando en el conocimiento de Sabicas, relacionado con las investigaciones que llevó a cabo, que es sobre todo el tema de la guitarra flamenca, y particularmente la guitarra flamenca de concierto. Aunque acompañante del cante en su primer periodo español, luego del baile de Carmen Amaya en su periplo por la América, Sabicas es sobre todo el tocador reconvertido en concertista que proyectó la guitarra flamenca de concierto a nivel internacional. De guitarra flamenca de concierto y del papel de Sabica, va a tratar precisamente mi conferencia, con tres partes bien definidas. Lo que hereda Sabica, entonces vamos a ver de dónde viene la guitarra flamenca, y a partir de la guitarra flamenca, la guitarra flamenca de concierto, desde Trinidad Vuelta hasta Ramón Montoya. Luego vamos a contextualizar Sabica en esta historia que representa en su momento para la guitarra flamenca y la guitarra flamenca de concierto, y luego terminaremos viendo la proyección de Sabica actualmente, por qué Sabica es tan importante en la historia de la guitarra flamenca. Vamos a empezar con un fragmento de la entrevista de Sabica realizada por el periodista Miguel Ángel Colter en 1984 para el diario de Granada, El Ideal. Dice, soy del norte, de Pamplona, y el flamenco es un arte andaluz, por excelencia. Soy consciente de que mi caso es insólito. El arte que nos gusta a los gitanos es el flamenco. Difícilmente se verá a un gitano cantando ópera. Ni siquiera asistir a la ópera. Lo nuestro es el flamenco, y flamenco es lo que hacemos. ¿Por qué no me especialicé en la guitarra clásica, por ejemplo? Pues por lo que le digo, debe ser cosa de mi raza. Bien, es importante un punto de partida que nos permite luego avanzar en nuestro recorrido y ver situar a Sabica en la guitarra flamenca de concierto. Sabica plantea una contradicción. Ser del norte e interpretar una música del sur. E indirectamente la resuelve añadiendo el gusto de los gitano por el flamenco y su extrañez con el ámbito operístico. Veamos ahora lo que la flamencología oficial de los años 60 del siglo XX, cuando llegó el disco flamenco puro, opinaba de la guitarra flamenca de concierto. Bien, aquí una cita de Ricardo Molina y Antonio Magrena, un poco lo teórico de la flamencología tradicional. Nos hablan de la actitud del guitarista, inciden en la tradición, la tradición de la guitarra flamenca como acompañamiento, mero y fiel acompañamiento, el toca ahora. Luego la tendencia coloquial entre el cante y la guitarra, y el concertismo flamenco. Bien, y luego opinan. Esto es la línea de lo que se pensaba de la guitarra flamenca en aquello año, y sobre todo la guitarra flamenca de concierto. Entonces, aquí tenemos a Sabica, por una parte que es del norte, y no es del sur, y por otra parte que es concertista. Entonces, ahí vemos que está fuera. Fuera un poco de lo que se entendía, de la percepción del flamenco que se tenía en esta época. Afortunadamente, los tiempos cambian, se investigan, y la historia del flamenco se está reescribiendo, dando a la guitarra un lugar mucho más importante del que se daba hasta ahora. Entonces, bueno, pues, ahí lo Sabica. Lo que sí, no voy a poner audio ni imágenes, puesto que luego hay la película que se va a proyectar a la ocho. Entonces, me imagino que todo el mundo tiene a Sabica en mente, todo el mundo lo ha escuchado, su sonido, por lo cual sí animo a ver la película luego y hacer referencia a los discos, me imagino que de la Sabica, cuando voy a hablar de su estilo. Lo que dicen Magrena y Molina, que es la línea oficial de la flamencología, de lo que se entendía por el flamenco en los años 60, plantean, en el fondo hay una base cierta, que es la función de acompañamiento del cante y del baile. La guitarra flamenca, inicialmente, es esta función. Ellos plantean otra cosa aparte, que es la guitarra solista, entonces es un problema en este momento, una cosa que se está creando ahí, una cosa que existe, pero todavía no se ubica, los flamencos no la ubican en el flamenco. Y entonces tenemos el toque flamenco, el acompañamiento, el tocaor y el toque solista. La guitarra flamenca, bueno, sus tres parámetros, en el ritmo, la armonía, entonces el ritmo, armonía, es un estilo, el estilo rasgueado, guitarra rasgueada, frente a la guitarra clásica, que es guitarra punteada, y Sabica plantea que él se dedica a la guitarra flamenca, a la guitarra rasgueada, y no a la guitarra clásica, esto también es importante, como lo vamos a ver en la historia. Y luego el tema de la melodía, que son las falsetas, las pequeñas variaciones que hace el guitarista flamenco para componer. Entonces, guitarra flamenca, tenemos que definir el concepto de qué entendemos cuando hablamos de guitarra flamenca, y no guitarra clásica, o guitarra jazz, o bossa nova, guitarra brasileña. Pues la guitarra flamenca tiene una técnica muy propia, tiene una dinámica muy propia, un sonido, una interpretación, una expresión, y en parte es debido a la forma de tocarla, y ahí Sabica va a tener mucha importancia. Primero la mano derecha, la mano derecha tiene punto de apoyo, es estilo golpeado y rasgueado para hacer ritmo, la primera función es rítmica, una guitarra con la cuerda baja para hacer todo este ritmo, la mano cerca del puente para tener una percusión, utilizar el instrumento para ritmo en función de acompañamiento, de ahí un sonido agudo, penetrante, percusivo, se utiliza sobre todo el pulgar, el pulgar índice para la pulsación, y fuerza en el ataque con la técnica del apoyando, e identificación del repertorio con el ritmo. Cuando decimos bulería, un ritmo, pues ya seguiría, soleá, ya identificamos en función primero del parámetro rítmico, y con esta descripción, la mano derecha de Sabica corresponde exactamente a este parámetro. Luego la mano izquierda, la mano izquierda, pues la guitarra flamenca se ha elaborado a partir de la almonización, la cadencia andaluza, son cuatro acorde, pero disonante, porque los guitarristas no lo hacen con la, como son normalmente, utilizan cuelda al aire, que le da un sonido disonante, entonces el sonido flamenco, que es lo que va a desarrollar sobre todo Sabica, es un sonido percusivo, disonancia en la almonía, la melodía, para hacer la falseta, se da en los boldones, y los boldones de Sabica, maravilloso, en la prima, cuando escuchamos Sabica, los boldones, cuando canta en la prima, son perlas, y luego préstamo de la guitarra clásica, lo alpegio, el trémolo, todo esto va a venir después, y luego la forma de componer, el guitarrista flamenco piensa en falseta, las falsetas son pequeñas variaciones, sobre un tema, pues se hacen variaciones, por eso son microcomposiciones, también corresponde, a la producción, del repertorio de Sabica, bien, pues el tema de la, tenemos que preguntarnos, la guitarra flamenca, la guitarra rasgueada, existe en España, una tradición de guitarra rasgueada, anterior, a lo que es, la guitarra flamenca, para ver, realmente, de donde viene la guitarra flamenca, pues esto ha sido, el tema de mi tesis doctoral, precisamente, era estreado toda la fuente, desde el siglo XVI, hasta el siglo XIX, para seguir la pista, de esta guitarra rasgueada, entonces vamos a ver, brevemente, el recorrido, de esta guitarra rasgueada, luego la guitarra flamenca, la guitarra flamenca, de concierto, y situar Sabica, en esta historia, en esta historia, en esta historia, bien, pues la, la guitarra rasgueada, esta función rítmica, que define la guitarra flamenca, la podemos documentar, desde el siglo XVI, cuidado, no, no hablamos de guitarra flamenca, porque ya es, el siglo XIX, pero si, guitarra popular, rasgueada, es decir, que esta función, de acompañamiento rítmico, con acorde, con la mano cerca del puente, la podemos documentar, desde el siglo XVI, entonces la guitarra, tiene cuatro órdenes, órdenes, son cuelda doble, y hay otro instrumento, punteado, que es la, la vihuela, el siglo XVII, sigue esta guitarra, hasta tal punto, la guitarra es importante, esta guitarra rasgueada, para acompañar, que desbanca la vihuela, a final del siglo XVI, se publica, hasta un tratado, de guitarra rasgueada, tan popular, es, esta guitarra, que desbanca la vihuela, y se publica, un método, para aficionado, y es, una guitarra, que van a practicar, sobre todo, lo, lo aficionado, para acompañar, danza, danza rasgueada, aquí, tener la portada, de este libro, de Joan Carles Amat, donde, escribe lo acorde, y el acompañamiento, rasgueado, 1596, la primera publicación, prueba, de que, esta guitarra rasgueada, va a ser, muy importante, y se va a mantener, a lo largo de la historia, es que, este método, va a tener, numerosas, reediciones, hasta 1819, es decir, dos siglos, de reediciones, que refleja, la popularidad, de la guitarra rasgueada, el antecedente, de la guitarra, flamenca, hasta tal punto, es importante, que al final, del siglo XVI, se añade, una quinta cuelda, entonces, pasa a tener, cinco cueldas, cinco órdenes, en el siglo XVII, esta guitarra rasgueada, es popular, en toda Europa, y se asocia, con España, y se llama, guitarra española, guitarra barroca, o guitarra española, y desde entonces, hablamos, de guitarra española, y lo identificamos, como guitarra rasgueada, realmente, la, la, tradición, guitarística, española, es la tradición, de guitarra rasgueada, y se aplica, uno de los, representantes, más, más importantes, de esta tradición, la guitarra clásica, es algo, que va a surgir después, pero realmente, la tradición, de guitarra española, el sonido, es una función, rítmica, por la utilización, del rasgueado, hasta, como decía, esta guitarra, muy importante, en el 17, la danza española, por el exotismo, que tienen, están presentes, en varios países, europeos, hasta en la corte, se bailan, y se aficiona, a la guitarra, es un instrumento, fácil de tocar, para acompañar, rasgueado, aquí la, la tenéis, esta guitarra, barroca, o española, de cinco, ordenes, es decir, cuelda doble, todavía, son cuelda doble, menos la primera, que es la que canta, la prima, chantorelle, en francés, la que canta, y lo demás, cuelda doble, para acompañar, bien, pues, sigue esta tradición, de guitarra rasgueada, no hay ninguna ruptura, es la guitarra española, conocida, famosa, en toda Europa, hasta tal punto, que la enciclopedia, en el siglo XVIII, la famosa enciclopedia, en la ilustración, que escriben, entre otros, Diderot, y D'Alembert, y participan, Voltaire, Rousseau, pues, recoge, recoge, la voz guitarra, y dice, es el instrumento nacional, de España, y tan, tan importante, es el rasgueado, que hay hasta una voz, en la enciclopedia, de la ilustración, que no habla del rasgueado, y no describe, como son, los rasgueados, es decir, que la guitarra española, es guitarra rasgueada, en este momento, bien, y se conoce, y es conocida, apreciada, interpretada, hasta el siglo XIV, tocaba, la guitarra rasgueada, bien, pero, avanzamos, en esta guitarra, de acompañamiento, guitarra rasgueada, y al final, del siglo XVIII, hay una serie, de guitarristas, sobre todo, guitarristas, violinistas, que desean, hacer de la guitarra, un instrumento, solista, que, sacarla, de su función, de acompañamiento, y para ello, lo que van a hacer, es renunciar, a su función, de rítmica, renunciar, al rasgueado, esto, obedece, al cambio, de la música, se pasa, del barroco, al clasicismo, ahí, la afinación, cambia, el instrumento, también, va cambiando, la afinación, cada vez, más, justa, entonces, esta, la guitarra, de cuela doble, se va abandonando, la cuela doble, se va a pasar, a cuela sencilla, para la afinación, el tema, los trastes, se van a definir, y este grupo, de guitaristas, violinistas, sobre todo, pues, quieren que la guitarra, sea como, un piano, o, o el violín, es decir, que tenga su propio, repertorio, y que se toque, se toque, en, en concierto, para ello, lo que van a, a desarrollar, es, sobre todo, la técnica, de, de alpegio, trémolo, y van a, a renunciar, al rasgado, entre ello, y a, se podría ver, y en la tesis, lo voy a, viendo, todos los documentos, cada método, lo que aporta, lo que dice, hay uno que, para ilustrar, este abandono, del rasgado, Fernando Ferrandiere, un hombre interesante, porque estuvo en Málaga, compositor, de, de tonadilla, escénica, estuvo en Málaga, estuvo en Cádiz, luego, Cádiz, que era muy importante, con su treteatro, si era en los teatros, alguno teatro, en Cádiz, y entonces, se va a Madrid, y, y publica, en su método, y nos dice, que la mano, derecha, tiene que, hay que arrimarla, a la boca, porque ahí es donde, se saca un sonido dulce, y agradable, y no junto al puente, que es donde, comúnmente, se rasguea, o se toca a los balberos, si hace referencia, a esta tradición, rasgueada, practicada, sobre todo, en España, particularmente, por el gremio de los balberos, los balberos, que eran también, sacambuela, y sacasangre, y además, guitarista, y guitarista, para amenizar la fiesta, bien, pues, esta tradición de, de balberos, él dice, la mano, hay que subirla, y hay que abandonar el rasgueado, entonces, ya tenemos otra historia, a partir de ahí, bien, aquí, una referencia, un Suárez Pajare, que es, profesor, en la Universidad Complutense de Madrid, también, un estudioso, la guitarra, que conoce muy bien, lo que es, la guitarra clásica, bueno, pues, a partir de ahí, no hay referencia, al rasgueado, a partir de ahí, nace, lo que es, la guitarra clásica, en otra concepción, otro propósito, el tema del sonido, y vamos a tener, dos líneas, la guitarra clásica, por una parte, y la tradición, de guitarra rasgueada, que va a seguir, bien, el tema de los balberos, pues, para la persona interesada, hay un libro, que ha salido, hace poco, son dos, compañeros antropólogos, Alberto del Campo, y Rafael Cáceres, que documentan, está muy bien documentado, el libro, toda la tradición, de guitarra rasgueada, relacionada, con el balbero, y, entonces, bueno, vemos, esta evolución, de la guitarra rasgueada, bien, pues, principio del siglo XIX, por el, lo tema de, de afinación, se abandona, el tema del sonido, se busca un instrumento, más perfecto, por lo cual, se abandonan, ya tenemos la guitarra, de seis cuelas simples, todavía no es la plantilla, actual, no es la guitarra que tenemos, es la guitarra clásico romántica, lo que llamamos, guitarra de señorita, luego, es decir, una plantilla, más pequeña, pero, se parece ya, a nuestra guitarra, aquí tenéis, una de, de principio del siglo XIX, o sea, hemos pasado, de cuatro, a cinco, cinco órdenes, por eso, el primer toque, en la historia del flamenco, es el toque por medio, para los conocedores, de la guitarra flamenca, el toque por medio, porque la guitarra, tenía cinco cueldas, el bajo, era el la, entonces, el primer toque, y entre la comunidad gitana, el toque, que más, me gusta, y ayer, hemos visto a Tomatito, y Tomatito, es un maestro, de la bulería, y sobre todo, el toque por medio, el toque por medio, camarón, era el cuatro por medio, es decir, es un sonido, esta primera sonoridad, de la guitarra flamenca, ya la tenemos en el siglo XVIII, y particularmente en Cádiz, y se ha conservado, todavía la escuela de Jerez, gente como lo Moraito, Moraito, lo Parrilla, toda la gente de Jerez, realmente, el toque que tienen ellos, el toque por medio, por arriba, no son, no han desarrollado tanto el toque por arriba, es el toque por medio, y esto está relacionado, con la guitarra barroca, de cinco órdenes, el bajo, la quinta, esta guitarra, se añade, a mitad del siglo XVIII, un sexto orden, seis cueldas, las seis cueldas, las tenemos a mitad del siglo XVIII, doble, pero ya a principios del XIX, simple, pero ya tenemos seis cueldas, a partir del momento, que tenemos seis cueldas, vamos a tener un nuevo toque, que va a ser el toque por arriba, y una nueva sonoridad, bien, hay un, dos guitarristas muy importantes, en la historia de la guitarra, en general, que son Fernando Sor, y Dionisio Aguado, porque ellos siguen, este bloque teórico, que hemos visto antes, y elaboran el colpus, de la técnica de guitarra clásica, el tema de los alpegios, los trémolos, particularmente importante, Dionisio Aguado, en la historia de la guitarra flamenca, porque la guitarra flamenca, va a coger, los mecanismos de la guitarra clásica, más adelante, Dionisio Aguado, por su concepto de la guitarra, Fernando Sor es guitarista catalán, y Dionisio Aguado es de Madrid, Fernando Sor era sobre todo músico, y luego guitarista, y Dionisio Aguado, más bien guitarista, y luego músico, Fernando Sor era la concepción polifónica, de la guitarra, y preconizaba tocar sin uña, mientras que Dionisio Aguado es guitarista, y es la función de brillantez del guitarista, es decir, el virtuosismo, el exhibicionismo técnico de la guitarra, y tocaba con uña, él era discípulo del padre Basilio, entonces, él preconiza tocar con uña, y la guitarra flamenca siempre ha tocado con uña, para ser rasgueado, para hacer esa función de rítmica, tiene que haber uña, no podemos imaginar tocar guitarra flamenca, sin uña, sería como los dedos en soldina, y no habría este sonido percusivo, brillante, agudo, además, cuando vemos sabica en la imagen, vemos un pedazo de uña que tiene para tocar, el sonido que saca, es otro de las cosas, realmente, que asombran en sabica, de ver como con la uña, con esta tradición, el sonido tan puro, tan cristalino, que le sacaba a la guitarra, bien, pues sabica, es un poco continuación, como vamos a ver, de esta línea dentro de la guitarra clásica, con lo alpegio y trémolo, puesta en funcionamiento por Dionisio Aguado, aquí, llegaba a este momento la historia, podemos preguntarnos, y ya desaparece completamente el rasgueado en la guitarra clásica, en la guitarra académica, ya se abandona completamente el rasgueado aquí, en España, pues no, hay un guitarista, y aquí vemos el primer antecedente, de la guitarra flamenca, de concierto, que es Trinitario, o Trinidad de Vuelta, un hombre muy interesante, también, nace en Orihuela, no es andaluz, y va a tocar, es el primer guitarista español, por lo visto, que toca en Estados Unidos, que ya da concierto, en Estados Unidos, y él triunfa en Europa, y en Estados Unidos, porque utiliza el rasgueado, es un guitarista de corte académico, y en su repertorio, hay tema clásico, pero utiliza lo que son, aire nacionales, entonces, estamos en el 19, primera mitad del 19, se están configurando, la identidad de nacionales, entonces, la identidad española, en la música, y hay aires, aire nacionales, y particularmente, aire andaluces, que van a, a tocar, una serie de, de guitarristas, entre ellos, Trinitario Vuelta, aire regionales, también, él tenía, por ejemplo, un, tocaba, una jota, ponía en el programa, jota, navarra, y aragonesa, esta famosa, jota, luego que tocará, jota de Tárrega, que tocará, Zábica en su programa, bueno pues, el, el, primer guitarrista, que documenta esta jota, luego Julián Alcas, la desarrolla, y hasta llegamos a, a Zábica en su concierto, ya tenemos a, a Trinidad Vuelta, entonces, tenemos a, un no andaluz, que toca música andaluza, y a nivel internacional, y, y llama la atención, porque utiliza, la técnica de brillantez, de erasguiado, y por eso alcanza, celebridad, y esto lo dice la prensa, del momento, aquí he puesto un ejemplo, pero, podría poner, 20 ejemplos más, donde se destaca, que lo que destaca, Trinitario en vuelta, un virtuoso también, un niño precoz, al estilo de, de Zábica, y llama la atención, porque, aquí, años 50, 1850, en el género andaluz, lo que asombra de él, es, el rasguiado, y dentro de los agres nacionales, que tiene, los agres andaluzes, y él no es andaluz, hasta Berlioz, el famoso compositor, lo asociaba con, con una luz, es decir, una especie de andaluz, profesional, el género andaluz, es, transfronterizo, muy pronto, desde que el flamenco aparece, el flamenco finalmente, que se asocia con Andalucía, pero realmente, es una música, nace en la función, Triana, Cádiz, Málaga, la función que había, en la primera mitad, del siglo XIX, por la demanda, de los viajeros románticos, entonces, montan la fiesta, fiesta de carácter, mi público, mi privado, hay una demanda, del exotismo, de este oriente, de occidente, y, y de estos viajeros románticos, y esta, la demanda, que se propaga, muy rápidamente, esto, y, lo tenemos, en toda, toda España, rápidamente, y fuera, y Trinitario vuelta, tocando en Estados Unidos, tocando en Londres, tocando en París, tocando en Italia, hasta en Jerusalén, estuvo tocando, y con aire, aire andalucé, bien, todo esto, para, para que veamos, que el flamenco, finalmente, es una, una música internacional, casi desde, su nacimiento, aunque nace en Andalucía, muy pronto, la afición, la tenemos en todo sitio, y eso explica, que en cualquier rincón del mundo, donde haya, aficionado, hay guitarrista flamenco, y hay, afición, por el flamenco, bien, tenemos entonces, Trinitario vuelta, en el ámbito académico, pero también, en el ámbito, flamenco, hay, la primera noticia, del guitarista flamenco, es un gitano, de Granada, Francisco Rodríguez, el murciano, entonces, este hombre, bueno, alguna valvería, aprendió en la valvería, la tradición, valvera, rasgueada, es tradición, es interesante, porque ya, ha pasado a la historia, y referencia, y llamaba la atención, por su forma particular, de acompañar, y coincide con, el nuevo toque, que entonces, se elabora, que es el toque por arriba, teníamos el toque por medio, una sonoridad, relacionada con la guitarra barroca, principios del siglo XIX, ya son la malagueña, o rondeña, el toque en mí, la sonoridad, el toque por arriba, y Rodríguez Murciano, que destaca por ello. Bien, Trinidad, vuelta, estuvo, sobre todo, cuando estuvo en España, residía en Barcelona, particularmente, se despide lo público, barcelonés, en el año 59, y al año siguiente, es el guitarista, más importante, entonces, al año siguiente, llega Julián Alcas, que es un poco, el que toma el relevo, de Trinidad, vuelta, de hecho, Trinidad, vuelta, fue el que animó, a Julián Alcas, a ser el guitarista, cuando lo escuchó, también otro niño prodigio, hablamos de historia, como sabica, decir, gente que han destacado, por su cualidad, en lo, digamos, lo número uno, de sus promociones, por ser, niño prodigio, Julián Alcas, igual, lo escucha, Trinidad, vuelta, muy pequeño, le ve la cualidad, y le anima, a ser guitarista, y va a ser, el guitarista español, más importante, de la segunda mitad, del 19, hasta, Francisco Táriga, en el que va a marcar, el modelo, de referencia, pues Julián Alcas, sigue un poco, tenemos los repertorios, de su concierto, y, toca tema clásico, arreglo de, de ópera, pieza de salón, pero siempre, aire nacional, y lo que gusta el público, sobre todo, y terminan su concierto, con aire nacional, particularmente andalucé, esto es el principio, de la guitarra flámica, de concierto, es el material, es el material musical, que va a servir, para la guitarra, flámica de concierto, y sabica, es uno de los, cultivadores, más importantes, de este, este repertorio, también, también el instrumento, cambia, cuela sencilla, plantilla pequeña, la guitarra clásico romántica, pero ya, están dando concierto, en sala, en salones, cuando se le da, la reseña, de la, la crítica de Trinidad, vuelta, incluso de, de Alcas, la primera, se ve que, los periodistas dicen, que la guitarra, es un instrumento, que le falta, volumen sonoro, para ser, oída en sala de concierto, entonces, se plantea, el cambio del instrumento, y entonces, ya tenemos, la plantilla definitiva, que es la guitarra, que tenemos, hoy en día, la define, Antonio de Torre, a, a mediados del siglo XIX, ya tenemos, el instrumento, Antonio de Torre, bueno, pues van a seguir, luego, sus aportaciones, pasan a Madrid, y ya tenemos, a partir de ahí, la playa de, de constructores, de guitarra, de, de Madrid, empezando por los Ramírez, son los más conocidos, la dinastía, sobre todo, Manuel Ramírez, y de hecho, Sabica, la guitarra que siempre ha utilizado, bueno, hay varias, pero sobre todo, guitarra de, de Ramírez, eh, segunda mitad del XIX, ya tenemos el flamenco, la época de los cafés cantantes, entonces, tenemos, en el ámbito, clásico, guitarista, concertista nacionalista, que hacen, repertorio, a los flamencos, aquí lo tenéis, y tenemos ya, los primeros tocadores, el maestro Patiño, maestro Pérez, etcétera, Paco de Luciana, he puesto, lo más importante, entre, entre ellos, y va a haber, trasvase, préstamo, los guitaristas, clásicos, se van a inspirar, de los flamencos, y los flamencos, de los clásicos, porque los guitarristas, clásicos, hacen, componen malagueña, soleá, seguiría, rondeña, bolero, panadero, y los flamencos, para su falseta, ya empezamos a tener, el profesionalismo, pues van cogiendo, y aquí, bueno, pues la iconografía, lo primero, flamenco, fijaron en la mano derecha, y vamos a ver, el cambio, la guitarra flamenca, acompañamiento, su función, acompaña al cante, acompaña al baile, la mano derecha, cerca del puente, lo vemos claramente, aquí el maestro Pérez, aquí Paco de Lucena, esos son de los primeros, de la historia del flamenco, la mano cerca del puente, ahora tenemos, Targa, otro guitarrista clásico, importante, considerado como, el iniciador, la escuela moderna, de guitarra clásica, fijaron la mano derecha, donde la tiene, él la tiene, en la boga, claramente, es decir, es el concepto de sonido, realmente un paso más, en el sonido, fijaron ahora, la mano derecha, de guitarista flamenco, Rafael Marín, ha subido la mano, la posición que tiene, ya es mixta, entre clásico, y flamenco, vamos a tener, una serie, de guitarista, ecléctico, o bilingüe, o mixto, que van a tocar, flamenco, y van a tocar, clásico, y van a tocar flamenco, con la técnica, de lo clásico, van a tener, ya una preocupación, por el sonido, y por desarrollar, el repertorio, y ahí ya, podemos ubicar, a esa bica, que viene, después, va a recoger, todo esto, Rafael Marín, que publica, el primer método, de guitarra, flamenco, en 1902, además, fue uno, de los informantes, de Manuel de Falla, en flamenco, en este método, Falla, en los archivos de Falla, está, se puede consultar, que una de las fuentes, que ha consultado Falla, para componer, es el método de Marín, Miguel Borrul, guitarrista muy importante, también, guitarrista gitano, de Castellón de la Plana, no es andaluz, digamos que, de Borrul, yo creo que, de ahí parte, luego, lo que tendremos con Sabica, Borrul, porque, él va a tener, esta preocupación, también, de, de aunar, coger, a la guitarra clásica, los mecanismos, sobre todo, de Targa, lo último avance, la guitarra clásica, y hacerlo flamenco, llevarlo al flamenco, fue admirador, se duda, si fue discípulo, algunos dicen, que era discípulo, y, uno de los que dicen, que era discípulo, de Targa, es el propio Sabica, una de las fuentes, que lo hace discípulo, es Sabica, Domingo Prat, un autor de diccionario, de guitarista, dice que era admirador, hay otra fuente, que dice, que era discípulo, el caso, que tuvo mucho contacto, con, con Targa, y de hecho, su hija, fueron, fueron discípula, directa de, de Targa, el caso, que hay, un contacto, entre Miguel Borrull, y, y Targa, y Borrull, antes de formarse, e, ir a Madrid, ya, tiene esta incorporación, la técnica de, de Targa, y cuando llega a Madrid, como dice, Luis Maravilla, en una entrevista, que le hicieron, José Manuel Gamboa, y Miguel Espín, en el año 90, cuando llega a Madrid, es el capitán, con mando en planza, el mejor guitarista, es Miguel Borrull, hasta que no se, va a Barcelona, para abrir el Villarosa, el que manda en Madrid, es Miguel Borrull, guitarrista gitano, flamenco, amigo de lo clásico, y uno de los propulsores, de los primeros propulsores, la guitarra clásico flamenca, porque está documentado, y esto, en el último libro, que he publicado, que era estreado, sobre todo, este periodo, se dedica, a, se dedica, a, lo que es, la guitarra, la guitarra de concierto, incluso hay referencia, de dúo, dúo con Amalio Cuenca, es tocaor, el primer tocaor, de Chacón, entre el año, 1890, hasta el año 10, antes de Ramón Montoya, era el tocaor, de Chacón, bien, fijaros en su mano, derecha, la posición clásica, y aquí tenemos, Ramón Montoya, Ramón Montoya, ya es, un punto final, de todo este proceso, el que configura, digamos, toda la aportación, la sintetiza, ya tenemos, la, la definición, de la guitarra, flamenca, con Ramón Montoya, la mano derecha, ya la, la tenemos claramente, pero todavía no tenemos, el concertista, de guitarra, flamenca, hubo intento, con, y aquí, sabica, ya, eh, la mano derecha, veis también, donde la, la tiene colocada, bien, este periodo, es, digamos, la, la base, que sustenta, a la, la formación, en parte de, de, de sabica, y él pertenece, a esta estética, a este periodo, de la guitarra, Amalio Cuenca, otro guitarista, del mismo estilo, bilingüe, era de Riaza, de Segovia, y también, desarrolló, una, una carrera, de, de guitarista, eh, flamenco, pero, interpretando, aire andaluce, y Ramón Montoya, Ramón Montoya, que era el guitarista, más, más importante, de la época, solicitado por todos, los, 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 Ramón Montoya, estuvo tocando en París, año 36, grabó su famoso toque, de arte clásico, flamenco, eh, el, el mecena, entonces, era Marius de Salla, el, un hombre muy, muy relacionado con la arte, sobre todo con la pintura, y entonces, bueno, hubo un, un principio de lanzamiento, de una carrera internacional, el antecedente, de lo que va a ser luego, Sabica, pero se frustró, lo de Montoya, porque, hubo la guerra civil, y luego la segunda guerra mundial, luego también, Ramón Montoya, no le gustaba, viajar, eh, y de hecho, luego será su sobrino, Carlos Montoya, el que tome un poco, el, el relevo, en este lanzamiento, a partir del año 40, en Estados Unidos, eh, pero realmente, Carlos Montoya, a nivel de la historia, de la guitarra flamenca, pues poco ha aportado, eh, pero si, Ramón Montoya, es, toca ahora, y este inicio, la guitarra flamenca de concierto, entonces, de donde, aprende, Sabica, como se forma, Domingo Prat, que publica su diccionario, de guitarista, en el año 34, ya nos dice, es un hombre, un guitarista clásico, a discípulo de, de Targa, nos dice, que es un caso raro, de precocidad, en esta rama del arte, es el, de Castellón, Campo, destaca, desde pronto, muy pronto, por su cualidad, de, de superdotado, es un niño prodigio, y eso es importante, porque él va a tener siempre mucha facilidad, y cuando lo vemos tocar, en imagen, la facilidad que tiene, parece que es natural, que no le cuesta ningún trabajo, que es una cosa, otro, pasamos ahora, para sacar sonido a la guitarra, y él la coge, y sale, esos son, la persona, bien, aquí lo tenéis, pequeño, el niño sabica, con su familia, bien, entonces vamos a ver, la formación guitarística, del niño sabica, el espacio, él nos dice, si algo soy, lo que soy en la guitarra, se lo debo a Madrid, yo me hice en Villarosa, entonces Villarosa, era lo más grande del flamenco, la fuente profesional, en Madrid, Villarosa, ¿quién escucha? él lo dice también, dice que el mejor, era Ramón Montoya, estaba también, el niño de Huelva, eran los dos mejores, en el flamenco, clásico, Ramón Montoya, en los gitanos, el niño de Huelva, ya no habla, de dos estilos, en la guitarra flamenca, la guitarra flamenca, el acompañamiento, rasgueado, tradicional, eso se practica, sobre todo en Andalucía, función rítmica, mucho aire, mucha expresión, pero técnica de pulgar, el picado acaso, y sobre todo, rasgueado, ritmo y aire, y luego, la guitarra clásico flamenca, que es la que estamos viendo, Miguel Borrull, Ramón Montoya, también guitarista gitano, tío de esa vica, y esta, una guitarra, la clásico flamenca, que se desarrolla fuera de Andalucía, lo avance técnico, fuera de Andalucía, Andalucía, es sobre todo, el aire, el ritmo, etc., pero limitada rítmicamente, si se escucha a la Escuela de Jerez, y se escucha a esa vica, pues, hay diferencia, son dos mundos, bien, pues, con eso se entiende rápidamente, bien, aquí, esto, Luis Maravilla, en la entrevista que le hacen Gamboa y Miguel Espín, dice que, y, estuvo con esa vica en el Villarosa en aquella época, dice que cuando llegó, venía tocando a su manera, y, y donde realmente aprendió, luego, luego fue en el Villarosa, Ramón Montoya, y no habla de Teodoro Castro, Teodoro Castro lo está buscando también, un guitarista, el primero que introduce la guitarra flamenca en Argentina, y, Domingo Pratt también lo recoge en su diccionario, un guitarista mixto también, era flamenco y era clásico, seguía la Escuela de Aguado, por eso dice que era más largo que Montoya, porque también tocaba clásico, flamenco y clásico, era más largo porque tenía más repertorio, pero, hay una cosa que sorprende, justamente, el debut de esa vica, cuando toca aquí, en el teatro, cuando llega a Madrid, la primera vez que toca, el Dorado, él viene, y quiere salir como guitarista, es decir, que él llega a Madrid como guitarista, y eso es importante, eso siempre, él primero guitarista, y luego flamenco, él llega y pide tocar, llama la atención un niño, que dice tocar, y además lo cuenta, que toca un fandanguillo, con la mano izquierda sola, y eso asombra al público, bueno, pues esta forma de tocar con la mano sola, esto ya lo hacían lo clásico, en Trindad, Vuelta, Julián Alca, etcétera, siempre había, para llamar, conseguir público, había una serie de, de truco profesionales, que utilizaban los guitaristas, para ganarse a lo público, y sabía que como tiene muchas facilidades, pues ya lo vemos con 10 años, utilizando ya, esto, esto truco, que utilizaban los guitaristas clásicos, en Madrid lo que va a hacer, es aprender de los flamencos, de los mejores flamencos, sobre todo, Ramón Montoya, toda la parte, clásico flamenca, lo alpegio, trémolo, el sonido, concepto de sonido, y el aire, la expresión, de Manolo de Vuelva, bien, pues aquí, la formación, del toque redondo, el sincretismo de esa vica, bien, tenemos el concepto, clásico flamenco, del toque de concierto, el sonido, la técnica clásica, alpegio y trémolo, y de Manolo de Vuelva, la expresión, toque gitano, cuando dice, habla de toque gitano, sabica, es en la expresión, el aire, el ritmo, la precisión rítmica, el aire, la técnica de pulgar, y picado rotundo, entonces, él viene a reunir, digamos, lo mejor, de la guitarra clásica, flamenca, que era Ramón Montoya, y directamente, que él, dice que es autodidacta, pero en el flamenco, funcionamos así, vemos, al maestro, al profesional, enfrente, y vamos viendo, nos fijamos, y vamos asimilando, como esponja, no hay, una pedagogía, decir, pues yo pongo la mano así, etcétera, porque, no, yo toco, mira, me sale, te fija, lo coge, si era listo, lo coge, y lo asimila, y si no, pues, ya está, y sabica, vamos, una esponja, lo coge, lo coge, de Montoya, lo coge de Huelva, y viene a sintetizar, estas dos tendencias, de ahí, luego, el toque rotundo, y redondo de sabica, viene aquí, imagen de su primer periodo español, donde ya se destaca siempre, en la prensa de aquella época, su limpieza, limpieza de sonido, y que hace solo, desde que empezó, siempre ha hecho solo, ha acompañado, a cantadores, ha acompañado el baile, pero, siempre, los flamencos, lo sacan, quieren, y él, se hace notar, haciendo solo, así que, la guitarra solista, la llevaba, la llevaba clara, desde el principio, la meta, que tenía, aunque él aprende el flamenco, está con los flamencos, pero él, desde siempre, ha tenido la guitarra flamenca, de concierto, lo solo, su solo, no tiene el contexto propicio, para hacerlo, para vivir de la guitarra flamenca, de concierto, pero, siempre, se habla de su limpieza, de su inspiración, y de su solo, acompaña, y hace su solo, y hace su solo, hay una referencia, curiosa, en el año 35, cuando sale el libro, de Fernando de Triana, que hablan, el escritor, y esto está, en papel de flamenco, de David Pérez, en internet, se puede ver perfectamente, lo modelo antiguo, es, la forma, áustera, es el flamenco serio, con fofurito el viejo, y no habla de la nueva moda del flamenco, y pone a Sabica, como la nueva generación, con el, gomina en el pelo, pinta de galán de cine, es decir, que hay una nueva imagen, y cuando hablamos, lo nuevo flamenco, luego en los años 80, esta nueva imagen, pues ya este debate, lo planteaban, en el año 35, y Sabica era, digamos, la avanzadilla, del nuevo flamenco, que precursor, siempre lo ha sido, bien, ya llegamos, al periodo, americano, de Sabica, y ahí hay un paralelismo, claro, con Andrés Segovia, guitarrista clásico, vamos a tener, la consolidación, y difusión internacional, la guitarra clásica, de concierto, con Andrés Segovia, la de la guitarra flamenca, con Sabica, que va a ser, un papel equivalente, al de Segovia, para la guitarra flamenca, y siempre, desde la guitarra flamenca, el caso, que coinciden, en el mismo espacio, el precursor, a este nivel, es Andrés Segovia, la guitarra clásica, también estaba, en busca de público, y de repertorio, esto lo va a hacer, sobre todo, Andrés Segovia, pero van a coincidir, con una misma forma, de producción, de industria, que es la, la norteamericana, y, el mismo empresario, representante, que es Sol Uroc, que es un representante, del mundo clásico, eso es importante, porque Sabica, desarrolla, sobre todo, la guitarra flamenca, como la guitarra clásica, el concepto, de concierto, emana, del mismo empresario, en la misma fórmula, bien, el recorrido, de un guitarrista, a nivel internacional, como empieza, como se desarrolla, Segovia, pues, hay un paralelismo, España, América del Sur, en el caso de Segovia, Europa, luego, un concierto, en el Tom Hall, de Nueva York, la crítica, y el lanzamiento internacional, esto es Segovia, el lanzamiento, en el año 28, pues Sabica, será Matale, pero, el mismo proceso, España, América del Sur, y luego, Estados Unidos, Nueva York, y el éxito, y sobre todo, el marca, siempre, este concierto importante, en el Tom Hall, una sala equivalente, al escenario Sabica, curiosamente, tiene el Tom Hall, 1495, y aquí, 1500, es una coincidencia, en el, él triunfa, en un escenario, Sabica, como el, el que vamos a ver, esta noche, el que hemos visto, ayer, bien, pues, es el mismo, tipo de lanzamiento, y el mismo empresario, es decir, su carrera, que la está guiando, Sol Urock, en un contexto, de música clásica, un empresario, sobre todo, de músico clásico, por lo cual, vamos a tener, luego, su discografía, y la discografía, la tiene ahí, muy bien documentada, y desarrollada, además, con el contexto, por un profesional, de la producción, como es José Manuel Gamboa, en el libro, ha salido, hace poco, también ahí, pormenoriza, todo lo que son los discos, en el contenido, de cada disco, y como han sido, cada producción, hablando de, del tema, del enfoque, como enfoca su carrera, decía, como un guitarista clásico, como Segovia, fijaros, programa de Segovia, al principio, tres partes, aquí, un programa de Segovia, en Francia, y aquí, un programa, el libro de Gamboa, nos da un programa, que habría que rescatar, todos los programas, de esa vica, para ver, como, organiza, su, su concierto, bien, pues, tres partes, igual que Segovia, y tocaba solo, él no tiene ni palma, además, nunca ha querido tener palma, ni segunda guitarra, él solo, él solo, con su guitarra, haciendo tres partes, 16 toques, hoy nadie, puede hacer esto, a ver, que guitarista, sale, y toca solo, y tres partes, 16 toques, a ver, quién se atreve, bien, esto, esto, hay que verlo, este contexto, es un periodo, Segovia hacía lo mismo, dos horas, tocando solo, sin cante, sin palma, sin cajón, sin nada, él solo, con su guitarra, y ahí, a torear, y delante de 1500 personas, como en el Tom Hall, que, situa la época, y los contextos, y además, sin los micros, sin la reverb, sin nada, él con su Ramírez, su técnica, y ganarse a lo público, bien, pues, interesante, no hay tiempo de desarrollar el contenido, de cómo elabora su programa, porque también hay, hay una línea, pero el caso, incidió en el paralelismo, con la guitarra clásica, el formato que él tiene, es de la guitarra clásica, y sobre todo, la de Segovia, que es el mismo contexto, incluso, la forma de presentarse, con el pie, es una forma, más bien clásica, aquí lo vemos, en un disco famoso, con Carmen Amaya, pero, la imagen, el smoking, la pajarita, antes tenía el chaleco, un primer periodo, un poco como lo flamenco antiguo, pero, una vez que ya empieza, cuando estaba con Carmen Amaya, pero ya cuando toca solo, pues, ya con traje, con celtista, es un con celtista, y aquí una imagen, muy famosa, de, aquí tenemos la reunión, de los dos maestros, a la guitarra española, Andrés Segovia, en el ámbito clásico, y Zavika, en el ámbito, flamenco, y el con celtista, que emergía, entonces, aquí en España, el primer, con celtista, de guitarra flamenca, que es Manuel Cano, un puente, entre lo de antes, y lo de después, aquí, el libro de Gamboa, permite ver, qué estilo, lo programa, qué es lo que más grabó, Zavika, pues, sorpresa, finalmente, muy flamenco, muy puro, tocaba, agrava, sobre todo, bulería, su expresión, pues, rítmica, gitana, el toque por medio, la alegría, aquí podemos ver, más, la parte del norte, en el toque por alegría, destacado, hay siempre, connotaciones de J, en su toque por alegría, los fandangos, soleá, seguiría, la farruca, también, para tener la tonalidad menor, malagueña, granaina, es decir, los toques clásicos, lo que más grabó, el flamenco clásico, luego, el tema de, el sitio de Zaragoza, y cosas, para aportar variedad, al repertorio, pero el fondo, de su producción, y en los conciertos, lo mismo, la primera parte, era modal, era toque clásico, toque puro, toque fondo, luego ya, variaba, y terminaba con cosas, más abiertas, pero realmente, él siempre, y lo que más grabó, ahí está, su discografía, ahí está en su programa, un flamenco, puro, entre comillas, en la concepción, del repertorio, bien, pues la aportación se abica, y voy terminando, a la guitarra flamenca, de concierto, un sonido flamenco, equiparable, al de la guitarra clásica, y el problema del sonido, había que conseguir un sonido, no tenía entonces la guitarra, bueno, Ramón Montoya ya, empezó, a esbozar, este concepto de Miguel Borrul, un sonido, él ya, culmina este proceso, la guitarra flamenca, ya tiene un sonido, y de hecho, el sonido de sabica, yo creo, que ha sido insuperable, es un punto máximo, mejorar el sonido de sabica, con el material, la herramienta, la posibilidad que tenía, en su época, imposible, ahora tenemos la reverb, traficamos, hacemos un bricolage, con el sonido, pero sin la posibilidad, de la técnica moderna, simplemente con su guitarra, de Ramírez, y el sonido, y ya definir el sonido, de guitarra flamenca, hacia lo sublime, es flamenco, lo identificamos como flamenco, no es clásico, pero suena tan cristalino, tan brillante, tan rotundo, como la guitarra clásica, si, ha definido el sonido, flamenco, de guitarra, para ello, ha tenido que desarrollar, un virtuosismo, desde lo clásico, a lo flamenco, ha cogido, como Montoya y Borrul, de lo clásico, pero lo hace flamenco, lo hace suyo, entonces tenemos, un formato solista, equiparable, al de lo concertista clásico, con Segovia, como referencia, porque coincide, en la época, y son carreras en paralela, y el repertorio, de forma clásica, del flamenco, al final, con algún color exótico latino, que es el programa, que hemos visto, bien, él siempre ha destacado, cuando se le ha preguntado, que lo haga, que ha aportado la guitarra, él ha destacado, el aspecto técnico, es decir, para tener sonido, y para poder, tocar, dos horas, delante de 1500 personas, y mantener el interés, había que ser, un fuera de serie, un virtuoso, tenía que desarrollar, la guitarra, entonces, para ello, la técnica, técnica, y él habla, dice, yo lo que ha aportado, la guitarra, es esto, es técnica, y los demás profesionales, lo mismo dicen, aquí, Félix, de Utrera, se salía, en cuanto a ejecución, Riqueni, la gran aportación, técnica, técnica, limpieza, volvemos, sonido, y virtuosismo, Paco de Lucía, famosa referencia, velocidad, que es técnica, virtuosismo, y limpieza, una forma que desconocía, es decir, que no se preocupaban, los guitaristas, hasta este momento, los flamencos, como eran tocadores, el sonido, bueno, ragueamos, tenemos ritmo, acompañamos bien, pero realmente, pensar en el sonido, pues no había, esta preocupación, Sabica ya, la hace, bien, esto fue lo que, comenté, de la innovación, hace dos años, aquí, entonces aquí, no voy a incidir, eran otro aspecto, ya, ya termino, y la guitarra, Sabica y la guitarra flamenca, de concierto hoy, bien, entonces, ¿qué es lo que representa Sabica, para la guitarra flamenca, y dónde vemos su huella, en la guitarra hoy? Pues, primero, la ampliación de la técnica, para un mayor virtuosismo, hoy en día, es imposible, que un guitarista, pueda tener una carrera, sin ser un virtuoso, sin tener técnica, hay un nivel tan alto, que es, ahí está, el testigo, lo recogerá luego Paco de Lucía, y desarrolla la técnica que tiene, la definición del sonido, de guitarra flamenca, ya la guitarra, ya no suena a un cencerro, como decían que sonaba, equiparación de la guitarra flamenca, a la guitarra clásica, a nivel de concierto, y por eso, muchos guitaristas, se han aficionado, al flamenco, a través de Sabica, y muchos melómanos, se han aficionado al flamenco, a través de Sabica, se han escuchado, una guitarra, que sonaba tan, limpia, con tanta calidad, como lo que podía ser Segovia, en aquella época, entonces, eso, por ahí han entrado, en el flamenco, se sigue abierto, lo público, del flamenco, luego, el perfil definitivo, del concertista flamenco, en una profesión, hubo intento, pero realmente, ninguno cuajaron, el que ya se dedica, plenamente, y con trascendencia, porque también estaba, Mario Escudero, también estaba, Carlos Montoya, como he dicho, Mario Escudero, también tiene su importancia, pero Sabica, digamos que es, es el modelo, de referencia, y la profesionalización, de la guitarra flamenca, de concierto, en el ámbito internacional, la profesión, la profesión, no estaba, definida y Sabica, ya, los parámetros, de concertista de guitarra, flamenco, en un ámbito internacional, quien lo fija, es Sabica, por lo cual, todos los guitaristas, que tocan hoy, en concierto, son, deudores, de Sabica, todos emanan, realmente, de, 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 de esta profesión, quien es el primero, es Sabica, y con ello, termino, agradeciendo vuestra, gracias. Gracias. Aplausos. Gracias.